A mucha gente aún le parece increíble que hoy personas mayores, profesionales y en este caso seis mujeres de diversos departamentos hayan caído nuevamente como presas del delito de trata de personas, de organizaciones criminales que siguen haciendo de las suyas desde diferentes países y esta vez, una vez más, desde México. Organizaciones criminales que le dan ofertas engañosas a las personas y en especial a las jóvenes quienes tienen esperanza de conseguir un futuro mejor y por eso se van a otro país a conseguir trabajo, trabajos que son falsos y mentirosos y engañosos son trampas para explotarlas en su mayoría sexualmente. Celebro mucho esa sinergia que ha ido entre las instituciones de policía y de fiscalía pero sobre todo el relacionamiento de alto nivel a través de cancillerías y del presidente Gustavo Petro con la nueva señora presidenta, la doctora Claudia quien da hoy un golpe contundente a estas organizaciones y nos permite tener vivas y salvas a estas seis jovencitas que se fueron con engaños y que estaban seriamente en peligro sus vidas. La fuerza, la sinergia, la articulación de las autoridades de investigación de policía, de protección y de garantía de derechos humanos no se puede esperar. Los familiares, el acompañamiento se los damos y se los ofrecemos también para que lo tomen tanto de los comités de trata como la Defensoría del Pueblo o de algunas organizaciones en cada una de sus ciudades. Ahora que viene, cuidar la vida, la dignidad de ellos, pero sobre todo abrirle los ojos a todo el mundo que sepa de qué trata la trata. La trata de personas está robando vidas y acabando personas.